El candidato de la planilla Unidos para Renovar a la Secretaría General de la Sección 26 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Gustavo Saenzoni, hizo un llamado a la unidad al decir también que no hay piso parejo en esta contienda. Afirmó que previo al arranque de campaña de las siete planillas registradas, hubo actos proselitistas anticipados al referirse a la planilla naranja encabezada por el profesor Juan Carlos Bárcenas, de quien dijo que es el candidato oficial, además de que en su campaña ha hecho derroche de recursos. La planilla naranja, que es la que emana de nuestro sindicato, está representada por el maestro Juan Carlos Bárcenas, compañero, la institucional. Entonces, hay un apoyo tremendo de recursos económicos, lo vemos muy claro. Hay otras dos planillas que encabeza el maestro Rico Ábalos, hay otra planilla que encabeza el maestro Isabel, el maestro Chabelo. Ellos todavía están al interior del comité seccional, no tienen licencia para participar, para que todos estemos de manera pareja, en esta contienda, ¿sí?, electoral sindical. Entonces, ellos están con la comisión al interior todavía. El profesor, con 35 años de carrera magisterial, afirmó que hay muchos dirigentes que siguen ocupando espacios en el edificio sindical y que solo cambian de oficina, por lo que dijo que es necesario que las cosas cambien al interior del sindicato. Asimismo, denunció que la planilla del profesor Juan Carlos Bárcenas es apoyada con recursos del sindicato, hace decir también que hay otros contendientes que están utilizando la estructura oficial para hacer campaña. Lo de la estructura oficial, los nombres solo me llaman por teléfono, me dicen, ¿sabes qué?, me están hablando por teléfono, ¿sí?, para decir, ¿sabes qué?, tu horario de entrada es ahora a esta hora y tu horario de salida es a esta hora. Como usted dice, yo también quiero pruebas en ese sentido, decirles, ¿sabes qué?, necesitamos nutrir, porque en su momento tenemos que ponerlo en la mesa. Y es lo que vamos a hacer. ¿Van impugnar? Impugnar va a depender de cómo se lleve a cabo el proceso. Si el proceso lo vemos que no está claro y que hubo situaciones anómalas, tendremos también nosotros que defender esa parte. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.